Ahora hablamos de motociclismo porque esta disciplina vivió su propia fiesta por estos días en Cajicá. Se trata del Classic Moto Show que reunió en un solo lugar la pasión por el motociclismo. Los amantes de la velocidad sobre dos ruedas vivieron una revolucionada jornada en el Classic Moto Show. El autódromo XRP en Cajicá fue el espacio en el que los moteros tuvieron un mano a mano con las marcas y modelos más exclusivos en el mundo del motociclismo. Se hicieron más de 1.500 pruebas de pista, es decir, el público, el público motociclista, pudo probar las mejores motos en la pista de una manera controlada. Además, hubo espacio para la exhibición de motocicletas clásicas, un evento tradicional que este año contó con 100 participantes inscritos con modelos anteriores a 1989. El ganador del Best of Show fue Robert Moore con su Honda CB350 Ford de 1973. Fue un concurso bastante reñido, otorgamos 13 premios, además del primer premio que se llama el Best of Show. Fue todo un éxito. El Classic Moto Show brindó una experiencia inolvidable para una comunidad que año tras año sigue en alza. Hubo una asistencia de público muy importante, cerca de 2.500 personas asistieron al evento durante los dos días. Este espacio se consolida como el punto de encuentro ineludible para los amantes de las motos y profesionales del sector.